En la pista, lote número 51, son 18 machos de levante, el peso total es de 3.150 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 175 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, base por kilo para ellos es de 7.000 pesos, son pesados a las 10 y 20 de la mañana, lote número 51. Gracias.